Sobre el tema de ley de garantías que la doctora Sandra Morel le dice que el país se está paralizando, ¿cuál es el concepto suyo, diputado? Yo coincido plenamente, yo creo que el país necesita unos cambios estructurales, ya acomodarnos más a estas épocas donde Colombia compite con el mundo. Nosotros, este país que se paraliza por unos meses en la parte electoral, pues es atrasarnos con la competencia natural que tenemos contra otros países que funcionan y el Estado no puede ser un Estado paquidémico y tiene que evolucionar. Coincido plenamente con la Contralora y creo que como ese deben haber otros cambios profundos. Ojalá el país se pueda llegar a que el día de elecciones fuese entre semana, no un domingo, fuese una cosa natural dentro del funcionamiento normal del país, que los funcionarios públicos puedan trabajar también en la parte política. Yo creo que esto hay que destapar las cartas, esto hay que jugar, que todo el mundo sepa cómo se juega y no tratando de frenar un país, de frenar una realidad y que esto se vuelva como una actividad normal, diaria, como trabajar uno de todos los días como parte de la necesidad que tiene el Estado de la presencia de los partidos políticos y de las elecciones y de todo el funcionamiento sin que se paralice el país por eso. Sí, no se entiende cuando es un país político y la gente pues hace la política como a las escondidas. Cuando esto es netamente político y a la gente le da miedo hablar de política, cuando llega a los cargos por la política, el mismo presidente es nombrado por hacer política y después no puede hacer una relación políticamente abierta. Sí, por ejemplo, esta mañana había una entrevista a un ministro de Estado que está en representación del Partido Conservador. Le preguntaban a ese ministro que qué opinaba de lo que sucedió el fin de semana y él pues no pudo opinar. Cuando uno entiende que él seguramente tiene cosas para decirle al país, que tiene claro lo que pasó, que sabe las implicaciones de estas, pero pues no lo pudo hacer porque en ese momento ya él cae en participación política. Todas estas cosas ojalá se destaparan y fueran como más fáciles, más francas, más del día a día y yo creo que ese día el país avanza, el país evoluciona. Bueno, completamente de acuerdo y hablando precisamente de la convención del Partido Conservador, pues desde su punto de vista político, como diputado del Partido de la U, ¿cómo ve usted esta convención, los resultados de la elección de la doctora Marta? Pues yo lo que he podido captar son algunas cositas. Primero, que fue una sorpresa. Segundo, que el Partido Conservador allá en su dinámica de la convención tomó esa decisión. Tercero, que hay voces que dicen que no están de acuerdo con el procedimiento y que van a impugnar. Cuarto, pues esperar el resultado final. A hoy, pues lo que se exporta es que escogieron candidato, pues en este caso candidata, y bienvenida a la contienda electoral. Yo creo que esto es sano y pues ellos, el Partido Conservador, al cual les profesamos tanto respeto y cariño, verá cómo logra solucionar su problema interno para poder avanzar hacia las elecciones, ya en este caso las presidenciales, porque me imagino que las de Congreso ya la tienen claramente definido. Le preocupa a uno, sí, que se encuentre dentro de esa dinámica del Partido Conservador, por un lado caminando los candidatos a las elecciones del 9 de marzo, y por otro lado caminando la candidata para las elecciones de mayo. Pero bueno, ellos sabrán cómo resolver su situación. Y hablando precisamente de política, ¿cómo va la campaña del senador Manuel Guillermo Mora? Siempre hemos hablado, pues dentro de los corrillos políticos y mismos periodísticos, que es un Senado fijo, pues no es fijo, y no hasta que nadie sepa el día de la votación, que es el 9 de marzo. Pero ¿cómo va esa campaña, diputado? Pues uno, en el día a día de una campaña que ha tomado tanta fuerza, pues ve las cosas bien, se ve una dinámica permanente, no solamente en la ciudad y en el departamento, sino ya en las esferas del orden nacional. Al fin y al cabo los senadores son de circunscripción nacional. Esto le ha dado, pues, mucho peso y mucha participación en otros departamentos, particularmente en Santander, particularmente en Arauca, en Boyacá, en Magdalena y en Bogotá, que, pues, hay un trabajo muy fuerte del senador Manuel Guillermo. Y, pues, a nivel regional, pues, ha contado con el respaldo de muchos municipios, de muchos concejales, de mucha gente, de mucho líder, que en otras ocasiones, pues, no nos ha acompañado y que entendieron que uno de los senados, pues, más fuertes y más importantes de los que están en ese momento por el norte de Santander es el que representa el senador Mora. Y, pues, eso como que nos da la esperanza que el resultado del 9 de marzo sea un resultado muy importante, muy sólido, que permita proyectar ese senado como uno de los senados mayoritarios a nivel nacional. Diputado, estos con estadística, estos con números, ¿qué han pensado ustedes en Cúcuta? Pues, que maneja el gran porcentaje de la votación del norte de Santander y, precisamente, ¿con cuántos votos salir del norte de Santander para ir a buscar el resto en el resto del país? No, esas son unas cifras. Uno puede estarse moviendo dentro de un margen a nivel nacional entre los 55 y los 75 mil votos. Uno, en ese orden de idea, uno puede estar hablando de un margen en Cúcuta entre los 20 y los 30. Y, pues, más o menos jugando con estos márgenes, pues, le da uno la posibilidad de esperar un resultado satisfactorio el 9 de marzo. Es un trabajo que ustedes han venido haciendo, pues, con el liderazgo del senador Manuel Guillermo Mora desde el mismo Congreso. Es que se nota cuando hay un trabajo congresional. Sí, es que no es un trabajo únicamente de elecciones. Yo creo que aquí se está, pues, recibiendo todo el trabajo de todos los días, con toda la presencia y toda la gestión que realiza el senador, con esa presencia en todos los municipios del departamento, donde, pues, ha logrado consolidar esa fortaleza política a base de trabajo, a base de gestión, a base de presencia del Estado en los departamentos, a base de citar funcionarios, a base de su trabajo legislativo, y, pues, a base de atender gente permanentemente, que es, pues, la actividad.